Los expertos del Ministerio de Medio Ambiente explicaron que el motivo del temblor fue el movimiento de las placas tectónicas. Es un proceso lento de unos 7 centímetros por año, esa es la velocidad a la que se mueve la placa de coco bajo la placa del Caribe. Y este proceso normal para entornos tectónicos como el salvadoreño. Se trató de un hecho similar al del 30 de mayo, aunque con menor intensidad. La ubicación es similar, es decir, la zona de ruptura es prácticamente la misma frente a las costas de la libertad. ¿En esa ocasión fue de cuánto? Este fue de 6.0 y el anterior fue de 6.8, es decir, un nivel de sacudida casi 30 veces mayor el de anterior. Sin embargo, mucha gente incluso nos estaba diciendo, yo lo sentí igual. Las réplicas han sido de baja magnitud y pocas son percibidas por la población. Sentida fue a la 1.50, una magnitud de 4, que sí fue sentida en San Salvador, por personas en reposo, es decir, si usted estaba lógicamente en movimiento, pues no lo sintió. Además, desde un inicio, las autoridades descartaron la alerta por tsunami. Para emitir un tsunami o alerta de tsunami hay cuatro condiciones, y eso es bueno que la gente lo está ya prácticamente dominando, que son cuatro parámetros. Magnitud, profundidad, ángulo de embustamiento y mecanismo. Ninguno de los cuatro se cumplió. Durante este año se reportan alrededor de 270 sismos. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.